En términos generales, las condiciones climáticas han favorecido las labores de dragado en bocas de ceniza. El calado operativo para buques está en 9,6 metros. Van 150.000 metros cúbicos retirados, eso es un estimado, ¿no? Al final es batimetría, la última batimetría contra la batimetría de predragado, pero las obras avanzan muy bien, vamos a un 75, 80%. Con la mejora de calado autorizado que hubo la semana pasada, pudieron ingresar tres buques que estaban comprometidos. Y esta semana esperemos que el buque que tenemos con un gran calado pueda ingresar también. El día de ayer, el trabajo se suspendió por ocho horas debido a fuertes brisas. Estas brisas van, por lo menos, bastante fuertes hasta el viernes o sábado, pero, digamos, seguimos siendo optimistas y esperamos que hacia finales de esta semana, de pronto, mediados de la próxima, terminan los trabajos. Se espera que la profundidad en el canal llegue a 12,5 metros cuando se finalice el dragado.